Salamat Tahun Barum Yediti Fans to all JDT Fans Liebe Fans, unsere Familia JDT Wunsch euch einen guten neuen Jahr Rutschen gut, Feiern schön und hat einen guten Abend Salamann, Pachus, Baru Hey, yo heete Junior Elstol Gott nicht all to all JDT Fans Feliz Anno Novo para todos los Fans de JDT Feliz Nuevo Anio para toda Familia de JDT Happy New Year to all the JDT Fans Salamann Huntarun No Salamann Tahun Barum JDT Fans Feliz Anno Novo para toda Familia de JDT Amos Feliz Año Nuevo para todos los Hinchas de JDT Salamat Tahun Barum JDT Fans Salamat Tahun Barum JDT Fans No No, 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 no.